Ya estamos conectados. Hola, buenas tardes. Yo soy el maestro internacional Guillermo Sope, algunos me conocen, y estamos acá con el periodista especializado, Juan Carlos Carranza, para contarles un poquito del ajedrez, de esta movida de ajedrez que nosotros llamamos ajedrez social y ajedrez educativo. No solamente el ajedrez de competencia, que es el que siempre tuvo más prensa. Ahora, en los últimos años, por suerte, ha crecido el ajedrez de esta función, que también es terapéutica, porque el ajedrez es realmente una buena gimnasia para la mente y una forma de prevenir o atemperar enfermedades de deterioro cognitivo. Por eso les quería comentar cómo surgen todos estos planes para la enseñanza del ajedrez en tercera edad. Esto surge allá por el año 2010, que tengo la posibilidad, después de unos eventos que se habían hecho acá en Córdoba, del torneo de ajedrez adaptado, con ciegos. Bueno, fuimos a jugar también a España, y ya me había hablado el maestro Oscar Pornicu, que estaba en ese momento trabajando en PAMI, de la posibilidad de ver ajedrez, y tuve la suerte, ahí en Córdoba, España, de estar en una conferencia con el periodista Leóncho García. El que no lo conoce, la verdad que vale la pena ver el trabajo que hace Leóncho, en sus videos, es un gran difusor del ajedrez, y bueno, tuve la posibilidad de estar con él en una charla que hablaba sobre un estudio que se había hecho en Rusia en el año 2009, sobre cómo las personas que practicaban ajedrez tenían un índice de Alzheimer bastante bajo, muy bajo, para decir la verdad, según el estudio que se había hecho, la gente que practicaba, no importaba el nivel, pero que, digamos, semanalmente jugaba al ajedrez, o resolvía problemas de ajedrez, o asistía a clases de ajedrez. Eso da pie para una serie de estudios que empiezan ahí en Rusia, después de esta investigación, y bueno, tuvimos la posibilidad de implementarlo acá en Argentina, pero sobre todo en Córdoba. Córdoba fue el lugar donde mejor anduvo esto, creo que los instructores hicieron un gran trabajo, y empezamos, primero en el árbitro de PAMI, después se pasó a la provincia, donde se le pran, y después ya estuvimos en la caja, en los sindicatos, y bueno, hoy tenemos un récord de participantes, digamos, de mayores de 60, jugando ajedrez en Córdoba, que es un número récord comparado a otras provincias del país. Yo creo que el programa de ajedrez no solamente ha ayudado a esto que decíamos, de hacer una gimnasia mental, para evitar las enfermedades de deterioro cognitivo, o atemperarlas, sino también el tema de que el ajedrez, aparte, porque los rusos han investigado también muy interesante, el sodo-cu y los idiomas, como formas de también, de retrasar el Alzheimer y atemperarlo. Pero el ajedrez tiene una gran ventaja, que también era un juego social, y ayudaba, evitaba la soledad, la depresión, y otros factores que también son problemáticos, ¿no? Entonces, el ajedrez tenía esa ventaja, que necesitábamos otro para jugarlo. Bueno, se implementaron estos planes, y estamos acá, y yo creo que evolucionó muchísimo el ajedrez, y sobre todo en su función como herramienta educativa, como gimnasia mental, que ya les vamos a pasar a explicar acá, con el periodista Juan Carlos Carranza, y un PowerPoint, para que ustedes vean cómo ha evolucionado, y cómo va evolucionando el ajedrez en sus distintas facetas. Así que los dejo acá, en presencia de Juan Carlos, así se presenta el también. Hola, ¿cómo les va? En primer lugar, mucho gusto de estar aquí, y gracias por la invitación. La verdad que con Guillermo, hace tiempo que estamos compartiendo esto de, el ajedrez como herramienta educativa y social, y un poco complementar lo que dice lo que decía Guillermo, y lo que dicen los neuropsicólogos, los neurocientíficos, es que el ajedrez, como cualquier actividad que nos haga mover las facultades cognitivas, nos van a permitir generar una reserva, una reserva cognitiva que se llama, digamos. Entonces, cuando las demandas intelectuales sean superiores a las capacidades biológicas de nuestro cerebro, bueno, ahí va a entrar a tallar esta reserva cognitiva que le da, así como dice Guillermo, aprender un idioma, un instrumento, a tocar un instrumento musical, a bailar. Leóncho García dice que el baile también es una actividad que implica la coordinación de la mente y el cuerpo, y por supuesto el ajedrez, el ajedrez porque el ajedrez tiene todas las herramientas, así como nosotros vamos a un gimnasio y tenemos pesas, tenemos bici, tenemos press banca, tenemos todo eso, el ajedrez tiene todas las herramientas para la gimnasia mental. O sea, el ajedrez es como un verdadero gimnasio de la mente, y bueno, es decir, está todo por decirse, hay numerosos estudios que, bueno, están buscando llegar a algunas conclusiones, en algunas hay conclusiones parciales, como las que dice Guillermo, en las que, si bien el ajedrez no cura nada, sí previene o enfrenta con mejores pronósticos las demencias seniles o las enfermedades producidas por la vejez, por el deterioro cognitivo, porque bueno, eso es biológico, pero bueno, todo aquello que nos haga ejercitar nuestras facultades cognitivas nos van a generar esa reserva que nosotros vamos a necesitar cuando aparezcan este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, la verdad Guillermo, que no, en la historia del ajedrez no tenemos maestros que hayan sufrido estas enfermedades de la vejez, ¿no? Y tenemos maestros muy longevos. Si vos podés comentar el caso de Naidor. A Miguel Naidor, Oscar Pano, ¿cierto? Erich Elis Cases, entre los que podemos nombrar, el maestro Francisco Benco, que no era un maestro internacional, era un jugador fuerte, y hasta los 100 años participaba de torneos, y hasta los 90 y tanto le ganaba jugadores fuertes, ¿no? Y bueno, Naidor también, Kornoy, Víctor Kornoy, fue Basile Smith, la verdad que es una larga lista de gente que ha llegado muy bien a la edad muy avanzada. Y muy avanzada estamos hablando de más de 85 años, ¿no? El caso de un maestro que tuvimos acá, que fue el máximo ganador de torneos de Córdoba, que fue el maestro Rodolfo Redolfi, hasta los 83, 84 años, él estaba jugando su partida de ajedrez, y siempre activo y participativo. Así que tenemos varios modelos que nos indican que vamos por un buen camino, ¿no? Y lo que también, bueno, lo que dice Guillermo, o sea, el ajedrez en este caso también es una forma de encuentro social, ¿no? Porque hoy tenemos una expectativa de vida mucho más alta que, por ejemplo, en el siglo pasado, o hace dos siglos tenemos mucha más expectativa de vida, pero eso no siempre significa calidad de vida. Y lo que tiene el ajedrez es que invita a la cultura del encuentro, ¿no? Porque para jugar al ajedrez tenemos que juntarnos con otras personas, y la experiencia que hemos tenido con Guillermo en el programa Agilmente Pami es que ya el ajedrez ha trascendido el programa, y la verdad que se han formado verdaderos grupos de amigos, de grupos sociales, donde el ajedrez puede ser una excusa, ¿no? Para los encuentros. Con Guillermo hemos participado de varios. Tenemos un grupo de amigos ya, sí, sí. Y bueno, y lo que uno ya quiere es eso, ¿no? Este, encontrar, relacionarse, tener nuevos vínculos, y bueno, de eso se trata, en eso estamos, y en eso estamos para promover este tipo de actividades que, además de entusiasmarnos, digamos, porque esto, la verdad que con Guillermo lo hacemos con mucho gusto, porque somos amantes del ajedrez, y bueno, así como le dedicamos tantas horas al juego, también nos gusta esta función de dar a conocer las reglas, de empezar a que la gente profundice un poco el ajedrez, y empiece a ver que el ajedrez es un cosmos insondable de 64 casillas, es un universo que a medida que estudiamos, menos sabemos, pero eso no significa que tengamos que frustrarnos, porque lo bueno está en el camino, mientras vamos, no en el final. Así que bueno, le voy a pedir a Walter, que es nuestro asistente técnico, que nos empiece a rodar el PowerPoint que tenemos preparado para ustedes, vamos a la segunda filmina, bueno. Bueno, ustedes obviamente conocerán quién fue Benjamin Franklin, uno de los padres, considera uno de los padres de la patria estadounidense, un inventor, yo ahora me estoy enterando que, además de inventar el pararrayos, ustedes se acuerdan del experimento que hacía Benjamin Franklin con un barrilete y una llave, para demostrar que las nubes estaban cargadas de electricidad, y después terminó inventando el pararrayos, me entero de que también inventó los lentes bifocales, está bueno, y eso era porque Benjamin Franklin tenía presbicia y no lograba corregir la visión, ahí nos está mostrando nuestro video, lo que son los lentes bifocales, bueno, eso es lo que hizo Benjamin Franklin, pero además este tipo era un amante del ajedrez y escribió un tratado, un tratado sobre la moral del ajedrez, fíjense en el año 1786, y enumeró cuatro razones que consideraba importantes y que son las que nos entrega el ajedrez, por ejemplo, visión de futuro, y yo le voy a dar la palabra a Guillermo, ¿por qué el ajedrez nos entrega visión de futuro, Guillermo? Bueno, en el ajedrez no podemos jugar si no prevemos el futuro, siempre estamos tratando de anticipar lo que vamos a hacer nosotros, lo que va a hacer el rival, así que nos obliga a estar siempre planificando y pensando en lo que vamos a hacer en el futuro, Bien, después decía Benjamin Franklin que el ajedrez nos dota de circunspección, que significa cordura, atención, ¿y por qué deberíamos tener atención y cordura en una partida, Guillermo? Y es fundamental, si nosotros perdemos el enfoque de la partida, lo más probable es que perdamos una pieza o nos den jaque mate, o sea que nos obliga a estar, digamos, enfocados en el problema que tenemos que resolver, el ajedrez nos obliga a nuestra mente a no irnos del objetivo, en este caso del juego, ¿no? Después prudencia, y es algo que siempre Guillermo dice que tenemos los ajedrecistas y es que nunca nos quedamos con la primera impresión, ¿no? O siempre, incluso le enseñamos a los niños y también a las personas mayores a cruzarse de brazos antes de hacer una jugada, porque el primer impulso siempre suele ser malo, ¿no? ¿Te acuerdas lo que decía el maestro Bazán, o el maestro Bazán, Guillermo? Eso es fundamental. El maestro Bazán decía que tenemos que ser cuidadosos cuando jugamos, porque podemos perder la partida, incluso una partida que tenemos ganada, si no somos cuidadosos y no prevemos, podemos llegar a perderla, así que siempre nos obliga a estar atentos. Atentos. Porque el maestro Bazán decía que la mano juega al ajedrez, pero juega mal, y el ajedrez se juega con la mente. Eso de decir maestro Bazán para evitar que cometieramos errores por impulsivos. Y después la perseverancia, porque el ajedrez nos entrena también a que aún en las situaciones más complicadas encontremos soluciones a los problemas. ¿Cuántas veces, Guillermo, te habrás visto en esa situación vos a lo largo de tu carrera, no? Eso es fundamental. El ajedrez nos da un sentido de la paciencia y que muchas veces no podemos definir la partida como nosotros quisiéramos. Tenemos que ser pacientes y empezar a trabajar, lo decimos los ajedrezistas, a levantar la situación y para eso necesitamos perseverancia. Ustedes lo saben, un peón de más y no va a avanzar el peón rápidamente hacia la dama. Tenemos que preparar el camino para que el peón pueda coronar. Entonces necesitamos perseverar en ese objetivo y para eso necesitamos hacer las jugadas correctas. O sea, las cuatro razones se dan en una partida de ajedrez, ¿no? Bueno, y todas estas cosas, todas estas habilidades cognitivas que les puede dar el ajedrez, lo estamos haciendo mientras jugamos. Con lo cual, es un entrenamiento mental lúdico. O sea, nosotros estamos incorporando algoritmos a nuestro mente, a nuestro cerebro, sin darnos cuenta porque estamos jugando. Entonces, esos son los beneficios que tiene el ajedrez en la práctica, la práctica del ajedrez, porque estamos incorporando, estamos entrenando nuestras facultades cognitivas, pero al mismo tiempo nos estamos divirtiendo. ¿Vamos con la otra placa, Walter? Bueno, recién decía Guillermo que hay muchos estudios que han demostrado cómo después de jugar sistemáticamente al ajedrez, se aumenta el coeficiente intelectual de una persona. Además de mejorar la capacidad de lectora, la capacidad de lenguaje, las matemáticas y sobre todo de la memorización. Todas estas cosas hacen de la práctica del ajedrez. ¿Vamos con la otra placa, Walter? Bueno, esto también tiene que ver con lo que decía Guillermo al comienzo, el cerebro metafóricamente es un músculo. Los gerontólogos hablan de que el ajedrez, el cerebro es un músculo y por lo tanto tenemos que entrenarlos. Acá hay un estudio también, otro de los tantos, en el New England Journal of Medicine realizado por el doctor Robert Freitland, asegura que las personas mayores de 75 años que durante su vida han jugado al ajedrez están mucho más preparadas para luchar contra el Alzheimer, la demencia senil y otras enfermedades de deterioro mental. Es un poco lo que les comentábamos de esto de la reserva cognitiva. Esa reserva cognitiva es lo que nos va a permitir a nosotros usar cuando las capacidades de nuestro cerebro se deterioran por la edad y por el proceso biológico natural. Vamos con la otra, Walter. Potencia la memoria porque de alguna manera nosotros vamos a tener que en ajedrez recordar una serie de jugadas para poder completar una partida. Guillermo, sos el indicado para decir cuando jugabas a alto nivel en tu carrera la cantidad de cosas y variantes que tenías que tener en la cabeza. ¿No? rescata de los regresistas y sube una memoria. Es un trabajo de técnicas que lo vamos haciendo mientras jugamos. No nos damos cuenta y estamos mejorando la memoria al recordar distintas posiciones. y otra cuestión es que muchas veces nos pasa que cuando nosotros cometemos un error y perdemos una partida a la partida siguiente no la vamos a volver a cometer porque aprendimos y lo incorporamos en nuestra memoria. Eso es otra cosa que nos produce el ajedrez. Vamos con la otra placa. Bueno, claro que ayuda a resolver problemas. El ajedrez todo el tiempo le estamos planteando problemas a nuestro rival y nuestro rival nos está planteando problemas. Yo siempre les pregunto, yo siempre les digo a mis alumnos es que cada vez que tengan que hacer una jugada de ajedrez porque muchas veces me dicen no sé qué hacer, profe. Ustedes siempre el ajedrez tiene que hacerse preguntas. Antes de cada jugada hay que hacerse una pregunta. ¿Qué amenaza mi rival? ¿A dónde pueden ir mis piezas? ¿Cómo puedo provocarle este problema al rival? Bueno, Guillermo, te dejo que vos también sos experto en eso, ¿no? No, bueno, por supuesto. En el ajedrez nunca nos quedamos sin planes. Siempre tenemos que tener un objetivo en la partida. Siempre hay formas de mejorar y de ir evolucionando con las piezas para conseguir el objetivo, ¿no? La ansiedad o jaque mate. Pero, por supuesto, que eso se va... Justamente, Marcel Duchamp, que fue un gran artista plástico, ¿no? Él decide, cuando le preguntaron por qué le gustaba tanto el ajedrez y él dijo una definición muy buena. ¿Por qué dijo? Porque produce hermosos problemas. O sea, a él le gustaba que el ajedrez le planteaba problemas. Le planteaba problemas y él tenía que encontrar la solución. O sea, que eso era lo que Lucien veía en el ajedrez como positivo. El hecho de que se planten problemas y que haya que encontrar soluciones muchas veces creativas. O sea, que estamos ejercitando la creatividad también. Bien, ¿vamos con la próxima placa, Walter? Bueno, obviamente, facilita la concentración porque entrena la concentración y la atención y el ajedrez porque tenemos que estar atentos a todos los detalles, tenemos que mirar todo el tablero, no se nos puede escapar ninguna cuestión porque eso nos va a hacer que perdamos la partida y bueno, eso es otra de las facultades que el ajedrez entrena en este gimnasio de la mente que hemos denominado. No sé si querés agregar algo, Guillermo, a eso. No, bueno, yo creo que sí, justamente, bien tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Me parece que son muchos factores que el ajedrez suma y todo esto hay que siempre ver que nos va a sumar en la medida nuestras posibilidades. Este es el punto clave. No nos tenemos que enloquecer por conseguir resultados en el ajedrez. Cada uno hace el esfuerzo dentro de sus posibilidades y va mejorando dentro de lo que uno piensa que puede hacer. No hay que sobreexigirse con el tema del ajedrez. Esto es una de las cuestiones y por eso hablamos del ajedrez social y no del ajedrez competitivo. El ajedrez es como un juego social donde el resultado es importante pero no es lo más importante. Así que eso no tienen que olvidarse que lo más importante no es tanto acá no se busca ganar o perder sino ejercitar todas estas facultades que estamos hablando. Que eso se hace jugando, practicando o estudiando. Vamos con la otra placa Walter. Bueno, acá vamos a pasar un poco a una cuestión que también el ajedrez también es muy interesante es muy interesante porque el ajedrez está muy ligada a la historia del ajedrez más o menos se juega con las reglas actuales hace más o menos 1400 años el ajedrez surge en la India en los primeros siglos de nuestra era con un tenían otras características no existía la reina por ejemplo sino que existía al lado del ya o del jeque digamos porque de ahí viene la palabra jaquemat que es matar al rey al jeque una especie de vizir y era un ajedrez que bueno va pasando de la India a la antigua Persia al mundo musulmán y después del mundo musulmán se expande por Europa y llega a Europa precisamente por las penínsulas llega a Italia llega a España y ahí es donde el juego adquiere las características que tienen ahora por ejemplo cuando pasa a España ya se empezó a pensar en la figura de la reina en lugar del vizir que además el vizir tenía un movimiento muy limitado que se movía al igual que el rey de a un pasito y siempre persiguiéndolo al rey entonces cuando en Valencia se le cambian las reglas al juego y el vizir se transforma en reina con el movimiento de caballo de torre y alfil que tiene actualmente el ajedrez cobra un impulso inusitado Guillermo ¿no? Claro ahí fue impresionante como esas reglas de Valencia enseguida fueron adoptadas por Italia y después por toda Europa toda Europa terminó jugando el mismo juego en un plazo de no más de 100 años lo cual fue increíble ¿no? para acuérdense que no era tan fácil la transmisión en ese momento sin embargo las reglas eran tan notablemente buenas y agilizaban tanto el juego que todo el mundo las empezó a utilizar así que eso también fue muy bueno para difundir el juego una suerte de reglas claras y ágiles fundamentalmente ágiles porque el ajedrez musulmán era un ajedrez muy lento los pies tenían poco movimiento y bueno entonces eran partidas eternas duraban días de esta manera se podía definir las partidas mucho más rápido y bueno y eso lo hace hasta el día de hoy ustedes ven la importancia que tiene jugar el ajedrez rápido y como se juega en todo el mundo bueno ahí en la en la en la en la pueden ver a dos que de la historia que Isabel la Católica y Fernando de Aragón que eran los reyes en ese momento cuando se cambian las reglas que muchos historiadores atribuyen a la influencia de la reina Isabel la Católica Isabel de Castilla el hecho de que haya cambiado el movimiento los cortesanos para adular a la reina le cambiaron el movimiento que tiene actualmente y este Fernando de Aragón también era un gran entusiasta del ajedrez y hay una hay un cuento hay una leyenda que dicen que que Colón estaba en la en la sala de donde estaba Fernando de Aragón jugando una partida de ajedrez con un cortesano y estaba esperando que terminara la partida ¿no? porque bueno Colón quería ver si se confirmaban los fondos para venir a las indias y el cuento dice que Fernando de Aragón estaba de buen humor porque había ganado la partida y cuando entró Colón le dijo si Colón tenés todos los fondos llévate lo que quieras y andate a descubrir lo que quieras esa es la leyenda que tiene el ajedrez bueno pasamos a la otra filmina bueno eso un poco le hemos contado de cómo fue pasamos a la otra guante esto ya un poco le contamos bueno Guillermo querés contar el mito del ajedrez y las matemáticas el de los granos del tablero el famoso sabio Sisa que le crea un juego a un rey aburrido es una leyenda sobre la progresión geométrica cómo se puede usar en el ajedrez es cierto eso lo pueden buscar porque está buena está buena pero aquí lleva su tiempo no sé lo vamos a exceder un poco pero busquen busquen la leyenda porque si bien no fue algo que ocurrió está bueno porque ve cómo el ajedrez es un juego donde la geometría y la matemática tienen mucho que ver entonces hay muchos ejercicios donde se puede hacer matemáticas se puede hacer geometría con el tablero y las piezas de ajedrez yo siempre les digo que ustedes por ejemplo vean que el caballo no es un movimiento aleatorio el 2 y 1 la letra L es un círculo el caballo va haciendo movimientos circulares dentro del tablero o sea que no es que a alguien se le ocurrió vamos a hacer este movimiento de caballo tiene un fundamento va describiendo círculos en un cuadrado o sea la verdad que los árabes eran muy matemáticos y aportaron muchísimo al ajedrez en cuanto a los movimientos de las piezas y sobre todo también a estos ejercicios donde ya se habla de progresión geométrica se habla de triángulos cuadrados dentro del juego de ajedrez o sea que también tenemos esa riqueza que es una buena lo que nosotros llamamos herramienta educativa ¿no? bien en el caso de esta leyenda había un rey que estaba aburrido y le pide a uno de sus sabios que le invente un juego y le invente el ajedrez y como le gustó tanto al rey le dice ¿cómo te puedo pagar? bueno le dice Cisa quiero que me pagues con un grano por cada casilla del tablero en progresión geométrica el rey le dice bueno me estás haciendo una broma digamos ¿por qué me pedís tan poco? bueno usted haga el cálculo y después me dice y bueno cuando le pide a sus cortesanos que hagan el cálculo era una cantidad algo así como 16 mil billones de granos de trigo que había que darle que no existían en todo el planeta con lo cual fue una trampa de Cisa para demostrar digamos la astucia digamos de bueno esto que decía Guillermo ¿no? de los matemáticos y los árabes ¿pasamos a la otra filmina Walter? bueno acá le vamos a mostrar un pequeño videito cómo el ajedrez también nos ayuda a enfrentar los momentos de crisis porque el ajedrez así como nos va a ayudar a agilizar el pensamiento y nos va a ayudar a resolver cuestiones en las que no tenemos demasiado tiempo porque ustedes saben que en ajedrez competitivo es una cuestión de habilidad y tiempo porque también corre el tiempo y tenemos que resolver los problemas que nos plantea nuestro rival con el reloj andando y acá vamos a ver un claro ejemplo en el que se enfrentan Garry Kasparov y Vladimir Kramnik en una partida en el final de la partida en la que Kasparov tiene muy poco tiene menos tiempo que su rival pero tiene ventaja y ahí vamos a ver cómo si es que logra Kasparov lograr llegar con éxito al final de la partida ¿querés que lo pongamos Walter? bien como pueden ver Kasparov tiene 1 minuto 16 segundos y su rival 2 minutos más de 2 minutos si así si no termina la partida en un minuto la va a perder por tiempo por más que esté ganada la partida si no lo haja quemarte antes de o se volver así rinde va a perder por tiempo y es un final de la alfín y contra caballo ¿no Guillermo? en el que a veces la eliminan ventaja final muy difícil pero está bajo un minuto tiene muy poco tiempo así que nivel material ahora pero Kasparov todavía tiene un buen posición centralizado en D5 pero Kramnick con definitiva ganas de ganas ahora Nd3 viene a E4 creo Kramnick va a hacer esto creo que Kramnick va a ganas esto no sé no sé Nd3 viene a E4 no sé ni siquiera Nd6 check ahora Nd4 oh ahora Kasparov ha jugado brilliantly todavía tiene control pero solo tiene 40 segundos para ganar esto toma 1 estamos cerca de coronar Guillermo ¿no? 4 segundos para toda la partida si Kramnick puede sacrificar su Nd4 para ese pawn no 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 está subiendo en el pawn está subiendo está subiendo debe ser un ganas Kramnick está subiendo solo 30 segundos ¿puedo checkmate? es una queen debe ser un ganas en el pawn tiene un poco tiempo Hanlick defiende gravemente, pero ahora que el pawn ha perdido No, Kasparov puede ganarlo Tiene poco tiempo, pero es fácil Kasparov ganó Lo logró, Kasparov lo logró Si esto me hace acordar de las películas donde hay que cortar el cable de la bomba faltando más segundos Esto es más o menos lo mismo, Kasparov tiene que dar mate antes que se quede sin tiempo Y lo consigue Esa es otra de las cosas que el ajedrez... Porque esto tiene que ver con el estudio Esa posición, bueno Guillermo les va a contar mejor Ese tipo de posiciones se estudian Con lo cual cuando uno llega a esa situación límite Uno ya tiene elementos para saber dónde va colocado el alfil Cómo tiene que avanzar los peones, es así Guillermo? Claro, claro, uno tiene patrones de posición Que los va aplicando, no es cierto? Entonces eso está en el cerebro de uno que lo ha estudiado Increíblemente afloran en esos momentos Y nos ayudan a resolver situaciones Es casi un proceso inconsciente Nosotros tenemos ese conocimiento Y a medida que se produce en el tablero Es como que lo recordamos Ahí hacemos trabajar de vuelta la memoria Estamos recordando algo que estudiamos Aprendimos hace mucho tiempo Y lo podemos aplicar en ese momento Eso es lo que Kasparov lo ayuda No es que solamente calcula jugadas Él tiene muchas imágenes mentales de posiciones Que obviamente Cuando se produce una partida Las relaciona y las va Por supuesto con cálculo Incorporando también el cálculo A resolver Lo ayuda a resolver una situación crítica como esta Pero la verdad que No es que pretendamos que no Sí, sí No, decía Guillermo Que no es que pretendamos que ustedes No, decía Guillermo No, decía Guillermo Que no pretendemos que ustedes Lleguen a esa instancia Pero sí Es importante que sepan Que mientras más estudien Ajedrez Más se le van a presentar Estas situaciones En las cuales ustedes Automáticamente Van a resolver el problema Sin necesidad de pensar tanto Eso es Guillermo No, te cedo la palabra Guillermo No, no, era eso Era eso Yo creo que Que es un buen ejemplo de la habilidad De Kasparov Y también El premio El esfuerzo De haber estudiado Ajedrez En serio Como lo hizo Kasparov ¿No? Con fundamento Bien Pasamos a la siguiente Filmina Bueno Estos son los protagonistas De esa De esta historia Kasparov Kravnik Kravnik fue discípulo De Kasparov Y este Fue Se produjo Lo que siempre se dice Que el maestro El alumno supera al maestro Bueno Kravnik Le arrebató el título mundial A Kasparov Este En el año 2000 Y bueno Este Aún así Kasparov sigue siendo El número uno del ranking ¿No? Y para mí Uno de los Más grandes jugadores De toda la historia Que bueno Este Bueno Pasamos la filmina Que sigue Bueno Bueno Acá con Guillermo Hemos tenido la suerte Hemos tenido la suerte De estar Este Con grandes campeones Entre ellos Bueno Ahí estoy en una foto Con Kasparov En Buenos Aires Y a la izquierda A la derecha De la pantalla Me ven a mí también Con Anatoly Karpo Los dos grandes genios Que he dado En el siglo XX Kasparov Y Karpo Las dos Las dos K El duelo Más recordado En la historia Uno de los duelos Más recordados En la historia Es más Este Karpo En algún momento Llegó a decir Que ellos eran El maradona pelé De la ajedrez Bueno Y en la foto De abajo Está Guillermo Jugando con Kasparov Que ustedes saben Les habré contado Guillermo Que lo tuvo contra las cuerdas A Garry Este Lo tuvo al borde Del knockout Pero le faltó El golpe final Guillermo Contá la voz a esa No Bueno Jugar dos partidas Contra Kasparov Yo lo conocí De que éramos En el torneo En Francia En el año En el año 1977 El jovenil Ahí con Kasparov Entonces lo conocí De ahí Vino a Argentina Y pude jugar dos partidas Con él Y por suerte Las dos partidas Le hice bastante fuerza No fue Yo en ese momento Estaba bastante bien Había estado En el equipo argentino Olímpico Veníamos con buen nivel Entonces La verdad que fue Una satisfacción Y si En una de las partidas Estoy prácticamente Con ventaja decisiva Pero bueno La presión De jugar entre Kasparov Es difícil Traerse eso Y bueno Una partida Por ahí con otro rival De menos envergadura No podía haber ganado Con Kasparov Reconozco Que me puse nervioso Y dejé escapar Una posición ganada Siempre lo digo a mis alumnos Que no cometen El mismo error que yo Jueguen con la posición Y no con el rival Que tienen al frente En ajedrez Se juega con la posición Que tenemos en el tablero No importa quién mueva Las piezas del otro lado Yo no cometí el error De decir Uy me está jugando Kasparov En vez de enfocarme En la posición Y resolver la situación Técnica De la posición ¿No? Es un juego Donde la psicología Tiene mucho que ver También en ajedrez Bueno Bueno Y en la foto inferior De la izquierda Estoy ahí Entrevistando a Oscar Pano Que ustedes los deben conocer O si no se los presento Oscar Pano Fue el primer campeón Mundial Juvenil Argentino En el año 1953 Actualmente tiene 85 años Y una lucidez increíble Sigue dando clases En el club River Play Es más Se ha ayornado Gracias a la asistencia De su hijo Y está dando clases A través de YouTube A través de una plataforma Educativa Que tiene Aprendiendo ajedrez con Pano Lo cual Es El maestro Pano Es un ejemplo vivo De Lo que Los beneficios De jugar al ajedrez De llegar a esa edad Con una Con una salud Y una Este Lucidez La verdad Envidiable Bueno Este Por suerte Con Guillermo Hemos tenido Este La posibilidad De conocer a estas personas De homenajearlas Este Homenajearlas en vida A Oscar Pano En el año 2014 Propiciamos que le dieran El premio 400 años de cultura De la Universidad Nacional de Córdoba Este Lo cual Este De algún modo también Lo que dijo Pano Que me pareció muy interesante Dice Lo que más Me alegra Es que la Universidad Considere El ajedrez Es como un factor cultural Es como un factor cultural Y si Claro Este Es notable Es notable El estado mental Que tiene Una lucidez Y bueno Y ojalá Que sigan Sus alumnos Disfrutando de las clases ¿No? Bien Acá vamos a mostrarles con Guillermo Una partida Pero es un capítulo Que nosotros hemos Nosotros hablamos de que Una vez que nosotros conocemos Las reglas Del ajedrez Una vez que las conocemos Y esto es importante Una vez que las conocemos Recién ahí podemos romper Las reglas Porque que hacemos Que hacen Que hacemos Cuando empezamos A enseñarle a la gente Que no tiene nociones Que recién se dice el ajedrez Sacar las piezas Sacar los caballos Tomar el centro Del tablero Tratar de no mover dos veces La misma pieza En la apertura Es decir Son reglas básicas A las que Tenemos que atenernos Cuando recién empezamos el juego Pero una vez que Una vez que nosotros Ya las dominamos A las reglas Somos capaces de romperlas Es así Guillermo Si por suerte Yo siempre insisto Con el enroque Porque es una medida De precaución Pero por supuesto Todas las reglas De ajedrez Tienen siempre Un 30% De excepción La habilidad Del maestro Es saber cuándo Puede Trasgredir las reglas Al comienzo Obviamente Como dice acá Juan Carlos Tenemos que atenernos Las reglas Pero a medida Que nos vamos haciendo Más expertos En el ajedrez Vemos que hay Varias partidas O momentos Donde una regla Puede ser Por una situación concreta Del tablero Podemos alterarla Lo más lógico Que sea por un ataque Como va a pasar en esta partida Bueno Ahora vamos Vamos a ver Una partida Entre Levon Aronian Y Vladimir Kramnik Que era el rival Que recién enfrentaba Kasparov Levon Aronian Va con las piezas blancas Y Vladimir Kramnik Va con las piezas negras Empezamos a ver Las piezas Walter Esto se ve Ustedes la conocen Esta es una apertura Seguimos Hasta ahí Walter Es la apertura Ruy López ¿No cierto Guillermo? Es la conocida y vieja Apertura Ruy López Sí Es la más antigua de la historia ¿No Guillermo? Una de las más antiguas de la historia De este esquema De desarrollo Sí Justamente es una de las aperturas Más antiguas Y más exitosas de la historia Junto con el famoso gambito de dama Son las dos aperturas Que más se han jugado En todos los niveles A lo largo de 500 años Bien Seguimos moviendo las piezas Walter Por favor Bueno Seguimos Seguimos Bueno Acá Seguimos Un poquito más Un poquito más Un poquito más Una más Bueno Acá Nos detenemos ahí Nos detenemos ahí Walter ¿Qué pasó Guillermo? El negro en lugar de hacer el enroque Movió la torre Claro Claro Ahí está una jugada Donde se rompen las reglas El enroque Si ustedes hubiesen hecho el enroque Nadie les puede decir que está mal Pero esa jugada está mucho mejor Porque nosotros vemos De que el plan de Kratmic Va a ser atacar al rey blanco Rompiendo peones en la columna G Y buscando tal vez un enroque largo ¿No es cierto? Enroque para el sector de la dama Y atacar Por eso les decía Muchas reglas se alteran En la regla del desarrollo El enroque Seguridad del rey Se alteran en función de un ataque Creo que tiene que ser muy bien previsto Como es el caso ¿No? Bueno Seguimos moviendo las piezas Walter Bueno Ahí Kratmic Este Bueno Una más Una más Bueno Ahí Guillermo Ahí ¿Qué pasa Guillermo? Ahí Nos detenemos ahí Walter ¿Qué pasa ahí Guillermo? Aparentemente Le Bonaronian gana un peón Gana un peón Porque ataca Ataca Con su dama de D1 ¿Cierto? Ataca el caballo de H5 Entonces saca el caballo Para que la dama tome el caballo de Kratmic Bueno Se lleva una suerte esa Pero en realidad es una trampa ¿No es cierto? Se ha olvidado el desarrollo del plan Kodama Aronian Miren Que yo siempre les insisto De sacar las piezas Las piezas del Kodama Todavía no se han movido Eso es un elemento que hay que tener en cuenta Bueno Walter movemos O sea que no lo tomo en cuenta Para pasar la dama al ataque también Avance ese peón Y le da fundamento a la torre que se puso ahí Una más Una más Walter Una más Bueno Ahí digamos Guillermo Ahí quiere Aronian Cambiar las damas Para aliviar la situación ¿No? Esa es una buena Buen consejo Si Cuando estén atacando Traten de cambiar la dama Porque la dama es muy poderosa para atacar La pieza más poderosa de ataque Si cambio la dama Mis posibilidades de proteger Mis posibilidades de proteger mi ray Son bastante mayores ¿No? Por lo tanto Creo que no va a cambiar la dama ¿No? A ver Bien Correcto No va a cambiar esa dama La va a mantener por el ataque Una jugada más Bien Bien Hay este Bueno Hay este Kramnik Que está desviando A la dama De la De la situación de defensa ¿No? La está comprometiendo A A la defensa de ese peón De E4 Que si la dama se va de la posición Lo pierde con jaque Con lo cual Es Es la posición Ya cada vez más complicada Una jugada más Walter Bueno Ahí te dejo Guillermo Que sigas vos con los comentarios Bueno Desarroja la dama Y el alfil Juega importante Eso Si está dentro De los parámetros Lógicos Yo siempre les digo Que tienen que sacar La foto de la partida Miren que Que mal El flanco de dama De Aronia Uno de los mejores jugadores del mundo Como se ha olvidado El desarrollo ¿No? Y eso se lo va a hacer Pagar Grande Sigue la partida Walter Va que Si Protegemos con peón Sigue Muy bien Abre Abre para el Para el alfil ¿No? Con ese peón ahí Y ahí esa torre Se va a entregar Por el alfil Para romper El escudo defensivo Del blanco ¿No? Bien De los peones Bueno Ahí sacrifica calidad Guillermo ¿Qué significa eso? Claro Calidad significa Entregar una torre Por un alfil o un caballo Sabemos que la torre Es más valiosa Pero en determinadas posiciones Eh La torre se puede entregar Por una pieza menor Para atacar En este caso Las torres necesitan Columnas abiertas Y necesitan Estar en las columnas Fíjense que las torres Blancas No ocupan ninguna Columna abierta Incluso no se puede mover La torre dama ¿No? Eso le da la posibilidad Para seguir atacando Al negro Seguimos moviendo Walter Una más Miren como los peones Van a romper Con los peones rivales ¿No? Sí, sí Eh La torre Muy importante esa jugada La última La última pieza que fue Estaba Guillermo ¿No? No hizo ningún enroque El negro Esto no quiere decir Ustedes no hagan el enroque Tienen que hacerlo Pero Vemos que un maestro Puede alterar Esas reglas En este caso Eso no podía hacer el enroque Porque pasaba por línea En jaque El rey Pero bueno La torre sí tiene que venir Al centro Y ven que el rey En el centro El negro está más protegido Que el rey en el flanco Pero estamos hablando siempre De maestros Que pueden planificar Este tipo de construcciones geniales ¿No? ¿Qué jugó ahí? Sí, avanzamos con la jugada Walter Una jugada más Con la dama Bueno Sí Una más ¿Qué hace el negro? Bueno, el negro ya empieza Mucho campeón Está protegiendo al rey blanco, eh Una más, Walter Bueno Por fin sale el caballo Por fin quiere sacar el caballo Pero bueno Por fin sale el caballo Caballo hay que sacarlo rápido Porque es una pieza lenta Pero no hacia los costados Porque no tiene juego A ver, Walter Seguimos avanzando La torre y el Rupen En la sexta línea Miren qué importante El ajedrez Todas las piezas tienen que atacar Acá la torre también se suma al ataque Por la fila, ¿no? Una más Torre y ahora viene el golpe genial Vamos Para atacar al rey Exacto Para atacar al rey Que está en casilla blanca, ¿ven? Le da lugar Fíjense Con esa jugadita Le da pase a la dama Para quien te atacara el rey Blanco Que está en el rincón Si ustedes observan Está la torre Y el alfil A disposición del blanco O sea que Cualquiera de esas piezas Se puede comer Pero cualquiera que ustedes coman Este va a ser Este Decisiva La destrucción, ¿no? Del castillo Del rey blanco A ver, Walter ¿Qué hizo? ¿Con la baronía? Bueno, intenta defender Para que no entre la dama Trata de impedir que entre la dama Una más, Walter Ah, y esos dos peones Están muy cerca de coronar, ¿no? Casi Y siguen las dos piezas A disposición del blanco, ¿no? Pero ninguna se puede tomar Si la toma Si la toma Si entra la dama Bueno, tomó el alfil Si tomaba la torre Tomaba la dama El peón, ¿no? Pero si Y ahora que toma Una cuadra más, Walter La dama Entra la dama Hablamos hablado, ¿no? El poder de ataque De la dama Mira, la dama quiere ir a G2 O H2 Y dar jaque mate Defendida por el peón Pero parece que ahí La torre tiene un recurso Que es atacar la dama Y producir una clavada En la columna Pero va a fallar Pero bueno, hay que intentarlo A ver, Walter Probamos una jugada más Ahí está Uy, nos clavaron la dama, Guillermo ¿Se acabó el ataque? Los peones atacan al rey Con todo A ver qué juega el rey Caque Una más Una jugada más, Walter Creo que se rindió Creo que se rindió Ahí se rindió Ahí se rindió Perdón, perdón, perdón Ahí se rindió Bueno, se rindió Porque Quisiera contar ¿Qué pasa acá? Bueno, si el rey H2 O H1 Bueno, si va H2 El peón Entra a dama Y hace jaque Lo come con el rey Y otro peón avanza Otro paso Y le toca atacar el rey O sea Ya no puede escaparse El ataque Si va Hubiese ido a G1 ¿Es cierto? G1 O sea Donde estaba el caballo Ahí jugaría El peón a F2 Caque Y dejándote de mate Porque si comes el peón Te como en la torre Te hago dama Y te doy caque también con la dama O sea que ya El rey no puede impedir Que los peones lo destrocen Vemos qué interesante ataque Porque Los peones atacaron al rey El peón Es la unidad Más básica del ajedrez Pero también sirve Para dar jaque mate Y atacar Y el poder de coronar Es siempre importante Recordarlo ¿No? Bien Vean que Este papel del caballo La torre Dama del blanco No entró en el juego nunca O sea Si van a perder con un maestro No pierdan así Por lo menos pongan las piezas Tenemos que tener las piezas jugando Yo cuando jugaba con Tuve la suerte de jugar con Campeones mundiales ¿No? Y siempre decía antes de la partida Bueno Me va a ganar pero no me va a ganar Porque quedarme sin jugar con las piezas Eso Eso siempre Lo conseguía Por lo menos tener todas mis piezas en juego ¿No? Esto realmente Es una Una derrota catastrófica Pero muy buena Un juego muy creativo De Krami Esto que le decíamos de Romper las reglas Disrupción ¿No? Romper los dogmas Nos quedan diez minutitos ¿Tenemos la posibilidad de pasarles con Guillermo una partida más? ¿O vamos a las preguntas, Walter? ¿Qué te parece? Vamos a las preguntas Bueno Pero bueno Mientras tanto Le vamos diciendo que Tienen la posibilidad de hacer algunas preguntas Si querés pasamos a la próxima filmina, Walter Si tenemos tiempo Lo hacemos rápido Porque se nos ha pasado la hora volando Bueno Eh Esta es una partida También Este Muy interesante Porque Está considerada La jugada más bella De la historia del ajedrez Es una de las jugadas Más Bellas Que ha tenido el juego La produjo Frank Marshall Frank Marshall Era un jugador estadounidense Que vivía en Nueva York Eh Antes de la pandemia En el año 18 2018 Tuve la oportunidad de viajar a Nueva York Y conocer La casa de Frank Marshall En Nueva York Que en realidad ahora Es el club Marshall de ajedrez de Nueva York Que la verdad que es una casa preciosa Es una casa Este De dos pisos Este Muy lujosa Bueno Y ahí se practica ajedrez Y este hombre Este Produjo una de las partidas Este Una de las jugadas más bellas Que ahora la vamos a ver a continuación Este Si A ver Walter Tenemos una El visor de la otra partida Si Si Bueno Esta se llama La partida de las monedas de oro Porque Se dice que una vez que terminó la partida Y este Frank Marshall produjo la jugada Los Los rivales Este No digo Los públicos que estaban viendo la partida Tiraron las monedas de oro En retribución al espectáculo que habían visto Y en realidad En realidad digamos La cuestión es que Una partida Se jugó por dinero Una apuesta Y las monedas de oro Era el pago Por esa Para esa partida que se ha ganado Vamos a pasar a la jugada Frank Marshall Va con Va con este Piezas negras Y su rival Stefan Levitsky Va con las piezas blancas Vamos a hacer la partida rápida Vamos a hacer Vamos a iniciar la partida Una partida Este Es una defensa francesa Seguimos con la jugada Es una jugada normal Hasta ahora una variante normal Este es un clásico esquema De Frank Marshall Con el peón que ataca en C5 Seguimos, seguimos, seguimos Esta es una partida Este Que no tiene demasiados errores Guillermo, ¿verdad? Digamos una partida normal Digamos No, han sacado bien las piezas Los dos, ¿no? Se han enrocado Miren, ve que Acá sí están cumpliendo las reglas Que más o menos hablamos en las clases, ¿no? Hay desarrollo de los caballos ¿Ven? El enroque Ahí el caballo empieza a invadir al centro Antes de mover la dama Que eso puede ser Un punto en contra Como mirá ahí No sé si está tan bien Porque Marshall abre la columna para la torre Y sigue desarrollando Desarrolla su dama ahora Ya tiene todo el piscicloado, Marcelo Bien, jugo en negro, ¿eh? Una clavada Seguimos Bueno Trajo la torre a fuego, ¿eh? Que linda jugada La dama presiona el caballo Y presiona el peón de F2 Sigue Y acá Detenete ahí un segundo Un buen truco Porque no le puede comer la torre Porque le comía la dama a la torre Se come con el peón a la torre La dama se comía a la torre De 8 Bien Ahora sí, Walter Seguimos adelante Muy bien El caballo en el centro Siempre atacando, ¿eh? Con el caballo en el centro Ataco la dama Ataco la dama Me voy de dama Va peligro Ataca la torre Eso, sacamos la torre Y ahora sí, quiere comer la... La torre, ahí salió la torre Se acerca el final, ¿eh? Ataca la dama Ataca la dama Y ahí... Si come con peón a la torre El caballo da un jaque doble Triple En F3 Si come con peón a la torre Entra el caballo Y hace ataque a la dama Al rey Y a la torre O sea que no se puede comer en la torre Y ahí ataca la dama Ataca la dama Ahí nos detenemos Ahí nos detenemos un segundo, Walter Ahí nos detenemos un segundo Y acá viene Lo que todo el mundo considera Una de las jugadas más bellas de la historia Que a mí no se me ocurriría Ni en mil años, Guillermo ¿A vos? Sí, a vos tal vez Y ya sí, porque ya conozco la partida Les dejamos que miren un segundito el tablero Apenas unos segundos Imaginen la jugada más loca Que se les ocurra Que se les ocurra Y esa va a ser Sí, una jugada de un genio O un aficionado No hay término medio Bueno, ahora sí la hacemos, Walter Ahí está Le pueden coger la dama con todas las piezas No le pago, Guillermo No le pago Te dejo que la explique Porque yo no la entiendo Bueno, si come con el peón de H Y con el peón de la torre Si come, el caballo va E2 Y da jaque mate Porque la torre no deja salir al rey Si come con el peón de F La dama El caballo va E2 Da jaque El rey se tiene que ir al rinconcito H1 Y la torre come la torre y jaque mate Y si come con la dama Entra el caballo con jaque Y si no come Voy a comer el peón de H7 Y le voy a dar mate Con la dama, ¿no? El peón de H2, perdón El peón del lado del rey Bueno Esta es la famosa partida de la moneda de oro Y esta jugada El caballo cava tu jaque Y a la próxima jugada le como en G3 Y el rey está de mate igual, ¿no? Bien Bueno Estamos llegando ya a la hora de Pactada de la conferencia Si ustedes tienen algunas preguntas Que quieren hacernos En relación a esto Si no, bueno De algún modo les queremos agradecer Con Guillermo La oportunidad de... Esto nos encanta a nosotros Para nosotros es un gusto estar acá La verdad que sí Un lindo cierre de año No lo pudimos hacer presencial Estoy seguro que dentro de pronto Lo vamos a poder hacer Nos vamos a poder juntar Con el clásico torneo de cierre Esta vez hicimos esta conferencia Acá gracias a Juan Carlos Y también la asistencia técnica Que tuvimos de la caja Que fue espectacular, ¿no? O sea que salió todo muy bien Así que por el lado nuestro Estuvimos muy cómodos Espero que les haya gustado Y esto es como... Es como un inicio Es como... Abrir un libro y ojearlo Eso tratamos de hacer De mostrarles cómo... Dónde pueden avanzar Y dónde pueden seguir incursionando En el fantástico mundo del ajedrez, ¿no? Hay mucho material Los que sí Vienen las vacaciones No se olviden del ajedrez Si bien no tenemos clases Tienen que practicar lo mismo Así ya después En febrero Marzo Ya estamos de vuelta en clase Bueno No lo estoy viendo No lo estoy viendo, Walter, yo a ver Sí, le pongo F5 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 La tengo, a ver Acá dice Mariano Guerrieri Dice ¿Qué consejos le darías Para las personas que nunca practicaron El deporte? Eh... Yo lo que... Yo quería decir algo Que tiene... Esto que iba a decir Tiene algo que ver con la pregunta De... 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 De Mariano Eh... Gente... Eh... No se olviden nunca de desear De... De hacer cosas Siempre mantengan... Este... Lo que dicen... La emoción Es lo que nos mantiene vivos Eh... Los que... Traten siempre de... De preguntarse De curiosear De... De husmear Aunque... Aunque sea difícil Aunque... Piensen que es una empresa imposible Nunca dejen de intentarlo Nunca dejen de intentarlo A ver, Guillermo... A ver, Walter Ah, bien ¿Estoy listo? Bueno... Guido Armando Darwish Dice... Excelente clase de la Jerez para la educación Eh... Clementina Ozuna dice... Muchas gracias... Esta última partida de Marshall Qué belleza... Muy buena conferencia... Gracias... Gracias Clementina... Una gran animadora de torneo, ¿no? Guillermo Clementina... Sí, Guido también... Sí, sí... La verdad de todos... La verdad que... La gran participación que tienen... Eh... Cuando nosotros hacemos una actividad Son los primeros... Estar todos... La verdad que todos... Eh... En ese punto... Es fundamental... Porque... Sin su colaboración... Esto no tendría sentido... No hubiese llegado a este final exitoso, ¿no? Pero no hay que... No hay miedo... La gente se aprende fácil, ¿eh? 50 personas... No es complicado aprender... Ni es juego por inteligentes... Son mitos... Jugámonos nosotros a la Jerez... Bueno... Acá me dice Walter... Nuestro operador técnico... Que tenemos 50... Este... Televidentes... ¿Cómo se dice, Walter? Televidentes... Este... Espectadores... Así que... Muchísimas gracias por la paciencia... Eh... Y... Bueno... Nos seguiremos encontrando... Eh... Esperemos que la vacuna... Contra el coronavirus... Sea el principio del fin... Que podamos volver a vernos... Las caras presencialmente... Ya no sé si... Este... Con abrazos... O con besos... Pero sí con... Por lo menos con... Estar en contacto... Y seguir disfrutando... Del ajedrez... Que... Que es lo que... En definitiva... Pretendemos con Guillermo... Perfecto... Un abrazo para todos... La verdad que... Nos esperamos... Cuando realicimos las clases... Hay mucho material para ver... Hay... Mucho... Relacionar ajedrez con películas... Eh... Ahora el ajedrez... Por supuesto que está viviendo... Esta segunda juventud... Gracias a la plataforma... Tenemos que nos permiten jugar... Con gente de todo el mundo... Que los deportes no lo pueden hacer... Nosotros tenemos esa... Esa ventaja... Así que le aprecemos... Y hasta que vuelva la presencialidad... No pasamos el contacto... Y utilicemos las herramientas... De la tecnología... Como son en este caso... Las plataformas... ¿No? La plataforma... Se lo recomiendo... Tiene muchos ejercicios... Torneos... Pueden jugar ahí... Aparte de los torneos específicos... De la federación... Donde pueden acceder y jugar... Así que estemos en contacto... Cualquier duda... Cualquier consulta... Sobre el libro... Material... Historia... Cómo... Cómo seguir con el ajedrez... Cómo progresar... O cualquier duda que tengan... Simplemente se contactan... Se contactan con nosotros... No va a haber problema... Eso sí... Traten de que no sea... El año nuevo a las 12... El único momento que no voy a contestar preguntas... Pero después... En cualquier otro momento... No va a haber problema... De contestar sus dudas... Porque es posible... Que a esa altura... Ya hayamos tomado mucho alcohol... Y no sepamos qué decirle... O le digamos cosas que no son... Convenientes... Una copa de champán... Bueno... Bueno... Acá hay una... También una... Marta Eugenia Martínez... Nos dice... Muy bueno... Recién empiezo... Y bueno... Te alentamos Marta... Que sigas... Que no dejes... Que sigas... Porque... Vas a ver que... A medida que vayas... Avanzando en el juego... En la comprensión del juego... Vas a ir descubriendo las bellezas... Que tiene... Este apasionante... Juego milenario... Que bueno... Que en alguna otra oportunidad... Ya vamos a contar... Vamos a hacer otra charla... Donde les vamos a contar... Si ya... La apasionante historia del ajedrez... Y todos los personajes históricos... Desde Napoleón... Borges... San Martín... Todos jugaban ajedrez... O sea... Yo creo que no hay nadie... En la historia del ajedrez... Que no haya sido subyugado... Por este juego tan... Tan hermoso... Así que... Yo me despido... Felices fiestas... Que la pasen bien... Y de nuevo... Muchas gracias a la caja... Por invitarme... Y muchas gracias Guillermo... Bueno... Gracias a todos... La verdad ha sido un gusto... Fuerte abrazo... Y bueno... Felices fiestas... Y bueno... Y bueno... Y bueno...